Señores productores, a partir de las 11, este sábado, por Canal 8, en el programa Campo Directo, les doy las parlistas y un boom agronómico de lluvias del clima para el próximo día, que va a ser espectacular. No se lo pierdan, por Canal 8, el próximo sábado a las 11 horas.